Se regresaron. Te estoy diciendo que no te bajes. Pero te voy. Ahí va Patrick. Mamá. Mira allá donde va. Mira allá donde va. Mira acá el montón de niños. Tanto. No molestes. No molestes. Los monitos. Los capuchinos. Los monos. Están pasando. Están pasando. Ahora no tengo espacio. Si. Y ahí vienen más. Ahí vienen más. Ahí vienen más. Si. Dejé pasar pasar en Perú. Una manada grandísima. Mira eso. No. 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 No.